Hola, Ana. ¿Cómo estás hoy? Yo estoy bien. ¿Y tú? Bien. Nunca he conocido a tu familia. ¿Puedes hablarme de ellos? Por supuesto. Mi mamá es una profesora. Ella es muy simpática y bonita. Sueña. Muy bien. ¿Dónde trabaja? Mi mamá trabaja en una escuela y enseña inglés. ¿Dónde trabaja tu mamá? Espero que conozca a tu madre. Mi mamá trabaja en un negocio y ella es la contadora. ¿Qué más puedes decirme sobre ella? Mi mamá tiene 49 años. Algunas de sus clases favoritas para hacer son dibujar, cocinar y hornear. Creo que ellas serían buenas amigas. Yo también. Todos deberíamos salir a cenar para que ellas puedan reunirse. ¿Tienes un recuerdo favorito con tu madre? Sí. Mi recuerdo favorito era cuando salíamos caminar por la naturaleza. ¿Tienes una memoria favorita con tu mamá? Mi memoria favorita es cuando yo iba a la playa todos los veranos con mi familia. ¡Qué gran idea! ¿Tienes hermanos? Sí. Yo tengo tres hermanos. John, Sam y Ben. John tienes 17 años, Sam tiene 9 años y Ben tiene 8 años. ¿Y tú? No puedo creer que seas la única chica. ¿Cómo es eso? Me creí como un niño. Así que soy una chica más dura y nunca mis hermanos son realmente molestos y malditos. Me encuentran y me encuentran ser la uncia chica. Yo tengo un hermano y una hermana. Mi hermano se llama Victor y mi hermana se llamo Lauren. ¿Cómo es tener una hermana? Mi hermana y yo nos llevamos bien. Mi hermano es más joven que yo. Tiene 11 años. ¿Te gusta ser la hermana mejor? Sí. Me siento como un modelo a seguir para ella. ¿Te gusta ser una hermana mejor de dos hermanitos? Sí. Mi hermano Ben y yo somos mejores amigos. Me gustaría tener un hermanito también. Ambos nos relacionamos con tener un hermano mejor también. Sí. Mi hermano tiene 17 años. ¿Cuántos años tiene tu hermano Victor? Mi hermano Victor tiene 17 años también. ¿En qué grado es Victor en? Victor está en un décimo grado. También lo es John. Va a la escuela secundaria Canisius. ¿Dónde va Victor en la escuela? Victor va a la escuela secundaria en Grand Island, pero pienso en ir a Canisius. Es interesante que casi vayan juntos a la escuela. ¿Tú tienes mascotas? Sí. Tengo un perro. Su nombre es Apalo. Es un labradoodle marrón y tiene 7 años. ¿Qué le gusta hacer a tu perro? Apalo le gusta correr y atrapar su pelota, pero no le gusta el agua. Interesante. ¿Qué hace nada con el agua? ¿Tú tienes mascotas? Sí. Yo tengo un perro. Su nombre es Pango y es muy lindo. Sam y Ben tienen un pez cuyo nombre es Jingles. Ha, 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 ha. Es el nombre cómico. Me gusta. ¿Qué le gusta hacer a tu perro? A mi perro le gusta dormir y aburrarse conmigo y el resto de mi familia. ¿Cuál es tu mamaría favorita con tu familia? Mi mamaría favorita con tu familia es cuando fuimos a Universal Studios. Fuimos a muchos paseos diferentes ese día. ¿Tenías un paseo favorito? No. No tuve un paseo favorito. ¿Qué hay de ti? ¿Tienes un recuerdo favorito? Cuando era una niña, me iba a los juegos de fútbol con mi padre, mamá y mi hermano. Solamos contar y era muy divertido. Todavía me gusta ir a los juegos, pero ya no lo hacemos como familia. ¿Cuál era el equipo de fútbol favorito de su familia? Nuestro equipo favorito son los Buffalo Bills. ¿Tu familia sueña muy bien? ¿Ustedes también deberíamos hacer que nuestras familias se reúnen? ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós!